Sean bienvenidos amigos una vez más al canal en el vídeo del día de hoy les voy a estar enseñando cómo reparar la pantalla de un smart tv en este caso es un televisor marca TCL con sistema operativo Roku este es mi televisor personal de un momento a otro dicho televisor y la pantalla ya se quedaba en negro pero si se escuchó el audio yo previamente ya intenté reiniciar lo de fábrica lo desconecte y lo conecte nuevamente la corriente y el televisor sencillamente sigue dando la misma falla o sea no se ve pero si se escucha esto ya me da por pensar que es un problema puede ser un problema en el backlight las luces de fondo o puede ser un problema como tal en la pantalla para esto vamos a comprobar no yo voy a dar unos toques unos pequeños toquecitos en la pantalla y ya voy a ir viendo qué se trata como pueden ver con estos toques en la pantalla la pantalla se ilumina lo que me da a mí o sea la noción de que el backlight o las luces de fondo si están funcionando entonces voy a asumir que el problema es como tal internamente en la pantalla pues bien entonces vamos a proceder como tal a destapar el televisor vamos a destapar solamente el módulo que protege lo que es el BOA principal les pido disculpas porque fue un trabajo que hice solo entonces no fue la mejor filmación de vídeo pero bueno quería enseñarles el tutorial al que les estoy enseñando donde están los tornillos que deben quitar los estos de la parte de abajo que estoy quitando son un poco más pequeños pero siempre es con destornillador de estrellas o philip realmente no es difícil estoy enseñando los que están en la parte de abajo y bueno ya pudieron ver estos de arriba aquí estoy aquí voy a intentar remover la tapa pero se me estaba olvidando un pequeño tornillo que queda justamente debajo del módulo que tiene el botón de encendido aquí voy a intentar mostrárselo para que vean el tornillo que está justamente ahí debajo del del módulo no que tiene el receptor del del mando y el botón de encendido ya una vez que hemos quitado todos los tornillos entonces si simplemente ya podemos destapar la tapa sale sin mayor dificultad bien entonces es bastante sencillo estos televisores modernos a la derecha tenemos lo que es la fuente de alimentación arriba a la izquierda la tarjeta principal pero nosotros ahora vamos a prestarle atención a estos dos flex que les estoy señalizando estos son los flex que se encargan como tal de enviar la señal mediante los buses que tienen a la pantalla para quitar los flex es también sencillo simplemente lo empujamos hacia afuera y les estoy enseñando simplemente empujamos y ya podemos sacar el flex yo elegí el flex este de la derecha voy a comprobar cuál de los flex me está dando el problema dejo desconectado como les mostré el flex de la derecha y procedo ya a encender el televisor entonces ya podemos ver que el lado derecho de la pantalla no tiene ningún tipo de problema y el lado izquierdo está oscuro entonces ese es el lado que está dañado coincidentemente elegimos bien o sea es el el lado donde quitamos el flex porque si tuviese problema no enciendiera nada entonces como enciende bien un lado entonces el lado que está oscuro por supuesto es el que tiene el problema entonces vamos a corregirlo este problema con un poco de cinta con un poco de cinta adhesiva vamos a aislar una sección de los pines del flex aquí como pueden ver en este caso empecé de la derecha a la izquierda y más o menos aislé un tercio del flex no se ve porque la cinta es transparente pero por supuesto está pegado de ambos lados ahí les trato de mostrar más o menos ahí casi no se ve pero bueno ahí de ese lado si se ve más o menos hasta dónde llega la sección de de buses que aislé bien lo colocamos y entonces encendemos el televisor a ver si si ahí logramos ya corregir el problema no 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 alimentar la parte de la pantalla dañada y ahí como pueden ver ya el televisor encendió esto es un poco a prueba y error yo hice varias pruebas luego de esta probé también en el medio no me funcionó probé completamente en el otro extremo tampoco me funcionó y finalmente corte un poquito más pequeña la cinta y como pueden ver ahí esa fue la sección que que esle finalmente más o menos un cuarto del total de los pines o sea en la derecha del flex y así fue que mejor me me trabajo no como tal el el televisor bien ahí como pueden ver ya funciona por supuesto se pierde un poquito de resolución pero que es mucho más económico que comprar un un televisor nuevo bien amigos si les gustó el vídeo por favor suscríbanse denle like compartan espero que les sea bien útil y los espero en el próximo vídeo no 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 no